Parte del bachillerato intensivo acudieron hasta las instalaciones del Distrito de Educación en Machala, con el objetivo de dar a conocer sus molestias por el despido de siete de sus maestros. Estamos indignados porque el día viernes, el 13 de enero, cogieron y sacaron a los profesores de nosotros. Han sacado siete profesores y nos quedan, ¿qué es lo que nos quedan? No nos quedan muchos profesores, nos quedan 13 maestros y a la cual ellos creo que les deben otorgar más horas con nosotros. A criterio de los alumnos, la metodología de los docentes que cesaron en sus funciones es la más adecuada para el aprendizaje de ellos, motivo por el cual reclaman la reintegración laboral. ¿Por qué sacaron? ¿Por qué no preguntaron a los estudiantes? ¿Por qué no preguntaron? Ellos saben llegar a inspeccionar a los paralelos. ¿Por qué no llegan? ¿Qué profesor enseña? ¿Qué no profesor no enseña? Y esas cosas, pero no, no llegaron absolutamente nada. Tanto como su enseñanza y como sus gentilezas a nosotros nos han dado un gran apoyo, nos han dado una gran ayuda. O sea, y que ellos de la noche a la mañana hayan sido despedidos así, sin ningún motivo, sin ningún preaviso, les han dicho en el mismo día que ellos ya tenían que abandonar la institución. Alrededor de 390 estudiantes que reciben las clases en el Colegio UNE en horario nocturno, serían los presuntos afectados. Andrés Ontaneda, Coordinador Zonal de Educación, se pronunció al respecto. Se está haciendo un reajuste de la planta docente, una evaluación normal, permanente de sus docentes. Se dijo además que los alumnos continuarán recibiendo clases normalmente con los maestros restantes que continúan en sus funciones, a quienes se les aumentó la carga horaria. ¡Gracias!